¡Suscríbete! 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 ¿Están felices? Yo estoy bien. ¿Me sentiste con un amigo mientras recién estaba hablando de tu trabajo práctico, de tu tepe? Sí, sí. Siento que me respetas y me querés. ¡Claro! Obvio que sí, obvio que sí. Eso es muy lindo. Nos vemos todos. Me gustó que este grupo cruzara mensajes del día del amigo, como un feliz día del amigo general. Tampoco hay que mentir. No, bueno, está bien, pero de repente es lo que vos decís. ¿Qué le pasa? ¡Ya se puso así! Es una amistad en construcción. Sí. Y eso es interesante como concepto. Es muy bueno. Esto es bien. Muy buena bio. Muy buena bio de Instagram, actriz en construcción. Sí, sí, sí. Amo, amo. Bueno, sí, es el día del amigo y hay mucho para charlar del día del amigo. De hecho, recién nos pasaba con chicos y chicas de Perros de la Calle, que salen muchas temáticas. Sí, exacto. Salen muchas temáticas. Podemos ir tirando cositas y me gustaría también que quienes están del otro lado, viéndonos, YouTube, Caseta O, Banda Twitchera o escuchándonos en el 104.3, pueden participar de este diálogo, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí, sí, está perfecto. No, no, me río porque va a coordinar con todos estos clichés de la amistad. Me encanta, me encanta. Que nunca se hizo en radio, pero lo vamos a aprovechar. Sí, metele, metele todos los lugares comunes. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 o 68, 61, 104, 3. Yo puedo lanzar la primera piedra y hablar justamente de esto de la amistad en construcción, porque para mí hay que meter una energía, hay que invertir en ese proceso de generar y construir la amistad. Y hubo un momento de mi vida donde dije, listo, hasta acá. Como el famoso cerramos la fábrica para quien tiene hijos. Cerramos la fábrica, no quiero más amigos nuevos porque me insume una necesidad, una cantidad de recursos que no sé si tengo o que estoy dispuesto a dar. ¿Y qué pasó? Me di cuenta que estaba equivocado. Llegué yo. Me di cuenta que estaba equivocado, llegó Emil, exactamente, y me di cuenta que estaba equivocado y que había amigos que venían en el camino y que era una boludez. Amigos en el camino con Mario Marquis. Sí, totalmente. ¿Sabés por qué le pasaba eso? Porque él tiene un estándar de calidad de amistad que dice, no puedo dar más, ya no tengo espacio en mi corazón y sin embargo es de súper calidad. La conclusión para mí es no cerrar la puerta nunca a una amistad. Es que no se puede cerrar porque de repente estás en esa y te encontrás en los puentes de Maisson de la amistad. O sea, hay algo, una amistad madura que te va a sorprender. Estás agarrado de la manija. Inclusive pasa eso que, lo charlábamos recién, que es que yo tengo amigos de grande y amigos de chico y los de chico los veo menos seguidos que a los de grande porque cuando me hice amigo de los de grande, me hice amigo porque coincidíamos mucho más de lo que coincido con mis amigos de chico, que nos une mucho más amor que, no sé, coincidencia ideológica, coincidencia de intereses, porque la vida te va abriendo hacia otros mundos también. Y no sos el mismo Clemen, es así. Exactamente. Lo que me pasó también es, además de lo que demandaba, es decir, che, ya tengo una edad como para salir a tener nuevos amigos y después cuando aparecía un amigo más grande, decía, ah, pero si este es más grande y está dispuesto a entregar su amistad, claro, digo, no, está bien. ¿Vale ofenderse si no te mandan un mensaje del día del amigo? Ojalá que no, te diría. Ojalá que no. El mundo se divide entre los que inician el mensaje y vos respondés tipo, gracias, te quiero mucho y demás, y el que espera. Yo generalmente no soy iniciadora de ese mensaje. Claro, por eso. Siempre, pero me siento en falta, ¿eh? Pero, no. ¿Por qué no me sale? Pero te digo lo que me pasa a mí. Hoy me levanté y tenía el celular explotado de mensajes. ¡Qué bien! ¡Qué tipo querido! No, no, mentira, mentira. Mentira. ¡Qué tipo querido! No, pero, hay gente que no sabe si mandarle o no mandarle, pero más que nada porque no sabe si se va a ofender o no, porque quizás le pone una carga emocional al día del amigo que vos no tenés, por más que vos, inclusive hasta la quieras más que ella vos. Te la cambio por esta. El que te manda un feliz día del amigo y hace tres años que no se ven, es de ese feliz día, amigo, con la naturalidad de que hablaste ayer. No, no, yo no la estoy poniendo en juicio, pero digo, para la otra persona es muy importante mandar ese mensaje, aunque hace tres años no se vea. Pero mira, por ejemplo, a mí me pasa que hace unos años, impresionante, esto viene para el TPDM y para el día del amigo. Es tristísimo. Pensá en la canción de cancha, pensá en la canción de cancha, pensá en la canción de cancha. Ahora sí, lo resignifiqué. Lo resignificás de una manera tremenda. Pero hace muy pocos años, no me acuerdo cuántos, pero hace poco, me encontré, me reencontré con mi mejor amigo de la primaria. Pero el mejor, ¿eh? Fuimos a ver lucha fuerte, dibujábamos juntos, jugábamos todos, hacíamos pulseadas. Todas las de los pibitos de los 80, hicimos todas. Y nos volvimos a encontrar ya los dos tipos grandes, él con familia, hijos, todo. Y muy cada tanto nos tomamos un café, pero te digo, cada tres años tomamos un café. Y me mandó un mensaje del día del amigo. Y yo, obviamente, se lo contesté. Y reortiva si no se lo contestaba. Pero se lo contesté genuinamente a eso, Iván. Lo considero un amigo, no nos vemos nunca, pero ya el peso ese de hace 30 y pico años, para mí está. O sea, hay algo que está en eso, ¿viste? Es una persona que estuvo muy presente en una parte fundacional de tu vida. Ya eso, lo deja ahí, lo deja en ese lugar. Y después están los amigos de grande que tienen, para mí tienen un sabor especial. Y recién mencionaba algo, las microamistades. No sé si tienen microamistades. Sí. ¿A qué le llamas microamistad? Y, por ejemplo... Son como una colección cápsula de ropa. Sí. Esas que... Total, una amistad boutique. Claro, pero que entran y terminan en un momento o simplemente... No, no, sigue, sigue, sigue. Son amistades que estás construyendo, como la actriz en construcción. Claro. Bueno, la amistad en construcción, por ejemplo, vas a un café. Sí. Te compó el lugar. Volvés al... Yo soy muy de eso, ¿viste? Como yo... Me siento el cafecito y me junto con... Parroquiano. Parroquiano del lugar. Y con el dueño. Me empezamos a charlar, a charlar, a charlar. Y empezás una amistad de alguna manera. Y de repente ya estoy... Todos los días estoy sentado con el dueño, claro. Estoy sentado con el dueño ahí y charlamos todos los días. Y pará, ¿para dónde evoluciona esa amistad? ¿En algún momento se pasan los teléfonos o solo el encuentro va a ser cuando vos vayas a salvar? Y hablás cosas personales. No, pero un día no... Sí. Y nos podemos juntar a comer con amigos también. Cuando el dueño te dice... Hoy nada, Clemen. Como no... No pagues este café. No, bueno. Pero ahí hay una discusión. Porque ahí es cuando se... Ahí se ven los amigos. No, no. La amistad se fortalece cuando te dice... No te voy a cobrar. Y vos le decís... ¿Vos estás loco que no me vas a cobrar? Es tu laburo. ¿Pero quién te crees que es eso que no me vas a cobrar? Yo te voy a pagar igual. Mientras te vas yendo. ¿Estás loco? Me ofendé. Es como Caruso Lombardi diciendo... No me mirá. No me mirá. Y se está yendo él directamente. Para mí eso es importante. Después me gustaría saber también... ¿Qué pasa, Juan? ¿Estás bien? Ah, tengo un problema con la alfombra. Un chico de otra radio. Está terminando cuál es. Mirá, ahí se acomoda. Quiero preguntarle a la gente también que está del otro lado. Sí, claro. Número de amigos. Número de amigos también. Uy, no sé. Hay un límite, decís. Para mí. Yo lo había intentado, eh. Clavaron en un límite. Y no, no pude. Pero hay... Yo sé que hay grupos de amigos de 14 amigos y son todos amigos en serio. Muy amigos. Deben tener jerarquía. Deben ser medio ministerial. Yo sé que está mal. Pero a mí... Dejame sospechar de esos grupos de... Éramos 14 amigas en el colegio y seguimos las 14 amigas igual. Mirá. Gracias... Banana, perdón. Gracias a esa gente tuvimos muy buenas cámaras sorpresa de sorpresa y media. Porque de esa gente había dos que se iban a vivir a Australia. Te lo traían de repente de golpe y se ponía muy emotivo. Y se ponía muy emotivo. El día del amigo. El día del amigo. Un día muy especial. Que tiene un montón de cositas para charlar y para quienes están del otro lado también. Marcos Maqueda. Buenas tardes. ¿Cómo andan? No. ¿Te molesta si te aplaudo? No, gracias. Gracias. No, gracias a vos. No, para mí no quiero desviar, pero en el día del amigo hay dos cosas que yo evolucioné. No peleo más por rivales de fútbol, de hincha sobre todo. Sí. No, en una cancha sí me peleo. Pero por rivales de... No sé. Sí, sí. La chicana futbolera con los amigos no la haces más. Sí, en verdad ves, ahora que me hace acordar contra los Petraca de Vélez, sí me calenté el otro día, pero hasta ahí, porque son de Vélez. ¿Tenés muchos amigos de Vélez? Tengo tres, no lo puedo creer. ¡Wow! Petraca y Basilota, son como una institución en Vélez. ¿Basilota es el de los alfajores? El sobrino, claro. ¡Ay, mirá! Pero lo que sí para mí, ¿te podés enojar con un amigo? Ponerle a un amigo, hace dos días se fue del equipo de fútbol. ¿Por qué? No, no estoy tan comprometido, me pueden llamar cuando quieran. No, papi. Eso, eso es una daga. Pero pará, el chabón fue re honesto. Sí, pero lo que te da el equipo es que lo vas a ver torosados. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y se borró porque, por ejemplo, se puso en pareja? No, tiene un hijo, pero no sé, no tenés tu tiempo, no sé. Yo también tengo una hija y puedo ir a jugar al fútbol. Y cada tanto la ves, de hecho, a tu hija. Claro, cada tanto hoy me toca. Cada tanto te cruzás. Porque después están los amigos, claro, que... Desaparecen. Desaparecen, amigos que desaparecen. Que eso también pasa mucho cuando forman pareja, por ejemplo. ¿No? Eso... Es difícil. ¿Estás hablando con tus amigas? Sí, estoy contestando a una que está en un pozo depresivo. Buenas tardes. Buena onda, buena onda. Pero... Dale, dale. No, no, no. El tema de las parejas. Cuando vos sos... Me acordé de una situación cuando no te gusta la pareja de tu amigo e intentan hacer salidas de aparejas. Sí, pero ahí la tenés que remar o remar. O decís. O decís qué. No me lo banco. ¡No! ¿No se dice? En algunas amistades no se dice. A mí me lo han dicho de una pareja mía. Bueno, pero quizás tenían razón, pero... ¿Sabés que sí? Pero una gran amistad para mí no abre la puerta todavía a no me banco a tu pareja. Para mí hay que... No sé, para mí tenés que hacer un mínimo esfuerzo. Después, si con el tiempo entran a tu casa, metafóricamente... Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí, te papoteás, como dice el señor de las armas. Y ahí sí. ¿Hasta dónde llegás por un amigo? No. Yo voy a bancar. O sea, más si hay una pareja. Me parece que ahí no existe la discusión con la pareja. Después, en un momento... Pero no, ni siquiera cuando se separa, porque una cosa pasa muchas veces... No, esa es otra. Se separa tu amigo o tu amiga, y vos le decís, no, era una puta. No, eso nunca. Y después vuelve, ¿viste? Eso nunca. Pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo. Sí, pero no se dice, no se hace. Ha separado familias esos comentarios. Por eso. Cuando vayamos al aire, voy a decirlo de otra manera. Tengo mensajes. Juan dice, para mí la clasificación según cantidad es... Conocido, infinitos. Amigotes, muchos. Amigos, algunos. Muy amigos, muy pocos. Íntimos, cinco. Claro, es que para mí está muy bien eso, porque vos agarrás tus amigos de Facebook, los escurrís así y está en tres. No, bueno, no, no. Es obvio eso. Ponés el embudo y quedan años. Sí, sí, sí. Sí, es muy grosa la selección musical que está tirando Gonzo y Marto. Y esta canción más triste. No, esta igual es una belleza total. Sí, preciosa. ¿Te puedo pedir Why Can't We We Friends? ¿La Smash Mouth? Sí, cual quiero, la de War, la que quieras, pero re va, re va. ¿Hay algún mensajito o algo ya? ¿Vos tenés ahí, Juan? No, no, no. Dale, 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 Gonza. Chicos, más incómodo que el día del amigo. En una oficina de laburo, donde te decís feliz día, pero en realidad no te dan ni un beso, no te dan ni una mano. No, no, feliz día. Sí, feliz día. Mmm, malísimo. Miren Garamo. El doctor Vilar. El doctor Ingaramo. Así que en las oficinas se suele hacer mucho el tipo de día del amigo, un amigo invisible. Sí. Pero algunos no son amigos, tiene razón este amigo. Y bueno, te toca a alguien que no es tan amigo, mejor porque vas a gastar menos. Si te toca muy amigo, vas más sobre el tope, pues se pone un tope. Y un piso. ¿Se perdió un poco, no, la de regalar por el día del amigo o vas a decir que se sigue regalando mucho? Yo creo que en un momento hubo un consenso como los FF de Twitter, que la gente dejó de hacerlo. Claro. Ahí que fue como, dejemos de hacerlo. Y después también hay otro consenso que es, vamos a cenar la noche anterior. Eso está bien, claro. Perdón los gastronómicos, pero es imposible ir a comer el mismo día del amigo. Igual viste que hoy ya todos los restaurantes tenés que reservar con, por lo menos, grosos. 800 días de anticipación. No entiendo eso. ¿Y qué opinás de cuando a alguien le dicen, che, cómo ofrecerás el día del amigo? El lunes, me junto con los de la secundaria. El martes, con el grupo de fútbol. El miércoles, y los que tienen cuatro días del amigo de fútbol. No tiene amigos. No tiene amigos. Es un relacionista público. No tiene amigos. No tiene amigos reales. ¿Y qué? A ninguno de esos... Nadie lo conoce. A ninguno de esos cuatro grupos podés llamar en ningún momento y decirle, me separé, voy a dormir a tu casa. ¿Tú cómo, Clem? Con ninguna de esas personas. Esta, esto llega. Sí, para mí sí. No hay lugar en esos amigos, te tocan el timbre y estás con el bolsito. No se habla, no se diga más. No, para mí no. Adentro. Muy bueno. ¿Qué pusiste? Palabra friends. No, no. Pero lo que está sonando, lo que está sonando, nos abre una ventana gigantesca. Sí. Esta canción se llama We Used To Be Friends. Sí. Solíamos ser amigos. Y es la historia de dos bandas de rock. Una se llama de Dandy Warholz, la otra se llama de Brian Johnson Massacre. Sí. Eran amigos. Y cuando uno firmaron con una de discográfica y los otros siguieron en el corte independiente, se separaron, se pelearon y esta banda le escribió, solíamos ser amigos. Sí. Pero también se hateaban y acá sale el concepto que tendrá 10, 15 años que es el frenemy. Sí. Sí. Tendría más años quizás, pero ahora lo conocemos como frenemy. Sí. Y esa también, todos tenemos un frenemy. El frenemigo sería descubre la amistad después de un tiempo, quizás con una muerte. Incluso el tipo Balvin despidiendo a Perón con él, ¿no? Claro. Para mí es con el tiempo descubrir la amistad en eso. Pero hay otra que solíamos ser amigos, que es cuando se pincha una amistad. Pero no porque te peleás. Cuando una amistad se empieza a perder de a poquito. Se empieza a apagar. No tienen gente con la que en algún momento se veían muy seguido y de repente se dejaron de ver como que, viste, como el vecino que no lo ves hace varios meses. Pero qué. Y cuando repensás esa amistad decís, pero ¿qué pasó? Claro. Se apagó así. Claro, no hay un punto de quiebre. Pero te das cuenta tarde. Es como el vecino que no lo ves hace varios meses, le preguntas a la esposa y te dice falleció hace ocho meses. Ponele. Y de repente en un momento perdiste esa amistad. No la tenés. ¿Piensan amigos a diario? No. O sea, en su día. No. ¿Se viene rápidamente como la imagen de un amigo? Sí. De hecho, me agendo situaciones claves de mis amigos porque tipo me dicen, en diez días voy a rendir tal cosa y me lo pongo en el calendario. Ves que vale la pena esta amiga del calendar. Y a la mañana me aparece. Todo el día. Llamarlo y preguntarle cómo está. Alay Mills. Qué bueno. Kevin creciendo con amor. Sí, sí, sí. Los años maravillosos. Lo vi a Kevin. No, no porque te va a poner triste. Ya sé que está acá. Lo canceló porque tocó algo. No, no, no. ¿Tocó algo? Tocó un tema de sui generis. ¡Eso es un amigo! Lo canceló porque tocó algo. No, bueno, pero... Es así. Hay amistades que dejas de tener. Hay amistades que... Pero que no porque te peleás. Porque no te ves seguido y después te volvés a encontrar. Y es muy lindo eso también. Ay, qué lindo. Y hay amistades virtuales como Pablo o Don Sanford que dicen, Feliz día a ustedes, amigo de Todo Pasa, porque son ese grupo de amigos que me acompaña todos los días. Y Don Sanford y se los vengo escuchando desde mis años de secundaria en la gestión anterior y son mi compañía de todas las tardes. Los considero como tal. Así que feliz día, amigos míos. Espectacular. Feliz día para usted también. A ver, hay un mensaje. Buenas toditos. ¿Cómo andan? Bueno, con el grupo de amigos que tenemos. Llegamos a blanquear que si alguien por alguna razón mata a alguien, todo el resto lo va a encubrir hasta el final. Muy bueno, chicos. Impresionante. Eso es la mafia, hermano. ¿Ya ganaste el seguido? Sí. Qué amistad hermosa, eh. Sí. Qué amistad hermosa. Qué amistad hermosa, eh. Siga, 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 siga. Muy lindo. Y después también le quiero mandar un saludo a toda la gente que vive en otro país, a todos los argentinos. Sí, sí. Porque están obligados a bajar la vara. Eso es terrible. Porque vos te vas a vivir... ¿Dónde vive? En un pueblo de Nueva Zelanda. ¿Y quién es amigo? No, justo hay otra familia, ¿no? Y quizás es un puchio. Y vos te tenés que hacer amigo de un puchio. Porque no hay otra persona que quiere ser amigo. Y te armás la película que te hiciste amigo en serio. Es terrible. Hay un puchio que dicen que está en Nueva Zelanda. Todos tenemos un puchio en nuestra vida, eh. No sé, sí, pero... Sí, sí, sí. Me voy a ir a la mierda, pero... ¿Más? Sí, muy a la mierda, eh. Es acá. Otra totalidad. Entiendan, chicos, por favor, que es un momento nada más. Es acá. ¿Vieron esa famosa historia de una chica estaba enferma? Tenía una enfermedad terminal, quedó pelada y las 17 amigas se raparon. Para burlarse de ella. Mi teoría siempre con esa historia es que de las 17 hay una que está dependida. Sí, obvio. Yo no me quería rapar. Obvio, obvio. Yo no me... Pero no hace las 16, la puta madre. Bueno, era todas o ninguna, pero yo no me quería rapar. Quedá como una garca. Están en la sala por pasar a la habitación y una le dice a la otra, al repeo boluda. Chicos, feliz día. Feliz día, feliz día. Feliz día, feliz día. Bueno, está bien. Es el humor, es el humor. Pedimos perdón. Es el humor, es el humor. Sirve para visibilizar. Bueno, en fin. Pero no, sí, yo creo eso también. Creo eso. Pero creo también en los gestos de las amistades y que vos podés tener un amigo que lo ves seguido, una amiga que la ves muy seguida, pero vos sabés que ante un momento de dolor, en urgencia, sabés que no dudás el llamado. No dudás por a quién vas a llamar. Estoy viendo la imagen de dos amigos encontrándose en la calle que me matan. No lo sé. Era increíble. Por ejemplo, te separás. Vos estás viendo mucho a unos amigos. Te separás, pero ya sabés a quién vas a llamar. Primero decirle, me acabo de separar. Sí, sí, lo tenés clarísimo. Vamos a tomar un café. Es como tu número de emergencia. Sí. Vos ponés, por lo general, a tu pareja por si te pasa algo en la calle. Sí. Y tenés un amigo que ya está marcado, que decís, cualquier que no lo voy a llamar a él. Tremendo que el número de emergencia sea tu pareja. Sí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi mejor amiga es mi pareja. ¡No! No, no a favor. No. No estoy de acuerdo. No. No, porque... No. No. Argumentemos. Y es muy incómodo cuando uno de la pareja viene y te dice, porque nosotros somos amigos también. Pará. Y tengo otra. Y si tu papá te manda Feliz Día del Amigo. No, eso, pero pará, pará. Ahora pasamos para ese lado. Sí. Aparte, tu relación con tu viejo no es normal. Pero ahora vamos a ir. No, lo mismo. Ah, ok. No, no, pero tengo para opinar sobre. Parejas que dicen, somos mejores amigos. Me gustaría el testimonio de Chini, porque... Chini, porque levantaste los brazos, pataleaste y... Yo te llevo 25 años, Chini. 83 años te llevo. Me interesa la mirada de alguien joven con buenos pensamientos. Hola, buen día. Eh, no. Tu pareja no puede ser tu mejor amigo. No tenés amigos. Argumentazo. Ahí está. No tenés amigos. No tenés amigos. No, no. ¿Sabés de quién era el mejor amigo de su pareja? Videla. Uh, pero bueno. Pará, Emi. Pará, pará, pará. Tranquila. Tranquila, Emi. Tranquila, tranquila, tranquila. 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 Pero lo pienso en serio. Quiero preguntar... Perdón. Por lo general, esa pareja, que es tu mejor amiga, es la que antes fue medio becna y te dijo, ven conmigo, deja a tus amigos. Eso. Hoy solo serás amiga mía. Te coptó. Exacto, exacto. No, y después te cuernea y no... Ah, bueno, bueno, bueno. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¡Feliz día, Chini! 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 Impresionante. Sí, sí. Impresionante. Igual está bueno, eh, pedir a los oyentes que se consideren amigos de sus parejas. Hoy es un todo pasa, no te pedí tanto, no sé yo. Es tremendo, es tremendo este programa. Todos jugando, qué bien la mano, todos ligaron anchos, todos ligaron cartas pesadas. Sí, terrible, terrible, terrible. Tenemos que hacer un momento de... Dice Joaquín. Ah, sí. Somos 10, y para un día del amigo cada uno llevó un regalo envuelto en muchos diarios, e hicimos el famoso juego del paquete. Música que frena, sacar una capa, pasarlo cuando sigue la música. ¡Je, je! Niños de 30, dice. ¡Ay, me gusta! El juego del paquete. En mi colegio se juega, era religión. ¿En verdad que había un oyente que tocaba paquete desde atrás, decían los boliches, que le tocaba las bolas a la gente? ¿Qué? Un oyente que salió acá al aire. Sí, sí, es verdad. Emi, estamos al aire, eh. Contó que se confundió y le tocó las bolas. Estoy con mis amigos, Gonzalo. Los testículos son desconocidos. Ah, pero ¿por qué? Y dijo, porque se los iba a tocar a un amigo. Ah, bueno, está bien, está bien. Y lo miramos diciendo, ah, a un amigo le tocan los testículos normales. Ah, vamos a festejar a eso. Está bien, pero eso es porque le salió mal un chiste con un amigo. Claro. Sí, igual ese gesto de amistad me resulta raro a veces. El que tocar... ¡Eh! ¡El dedo en el culo! ¡Eh! Amigos en boliche es una puerta importante también. Amigos en boliche es tremendo. El amigo en el boliche que te dice, yo te segundo, como vení conmigo, Sí, sí. Vamos juntos. ¿A vos te gustó esa? Yo voy con la amiga. A mí me dan bronca las amigas de las que yo me voy a encarar. Por ejemplo, yo iba 17 años, estamos hablando. Sí, sí, sí. Completamente borracho a buscar a una chica que esté más o menos como yo. Y cuando ves que va a pasar algo, viene una y la salva. ¿La salva de qué? La salva de vos, boludo. Mirá lo que pensás de vos. Tremendo. Yo te quiero mucho. Tremendo. Tremendo. Te resalvé, amiga. No sabés lo que te ibas a comer. Viene una y la salva y vos decís, oh, pero te odio, te odio. Mirá esta ONG de mierda que vino acá. Sí, sí, sí. Y también cuando tenés 15, 16 años, estás en el boliche, todos muy a full, estás vos como que tenés que ir a salvar a tu amigo que cree que está encargándose una chica y está encargándose uno de pelo largo. Estamos al aire. Pero eso también. Por el contrario, me parece que hay generaciones posteriores que crecieron y que juegan mucho más a, che, a mi amiga le re gustás. Viste, como que van a ser de... Ah, claro, claro. A ver, ¿hay mensajes? En mi grupito de amigos éramos un total de siete siempre. El único que ponía de casa era yo. El único que decía, che, nos juntamos, era yo. Y siempre venía, nos juntábamos todos. Pasaron un par de veces que no dije yo, nadie decía nada y decían que yo era Lortiva. Pero... No son amigos. El que quiere entrar a un grupo de amigos yo constituido, ese es tremendo, ¿viste? Para mí, peor que ese es el que uno solo de ese grupo quiere meter a alguien al grupo, ¿entendés? Tremendo. Que insiste, este sí, sumémoslo, sumémoslo, y ves que no hay un consenso. No, está bien ahí. No hay un consenso. Abrieron una categoría que acabo de recordar que es el amigo que sabe mezclar amigos. Amigos, yo no soy ese caso, pero tengo amigas que saben muy bien de repente decir, esta amiga mía con vos, van a pegar muchísimo. Yo soy de esos. Pero sin celos en caso de que se conviertan en mejores amigos más de lo que son con vos. Y que yo creo que ha pasado, ¿eh? Ah, puede pasar. Sí, sí, yo tengo una muy amiga, Lucila, la otra muy amiga es Juli Pink, y no se conocía, no tenía nada que ver, y hoy son íntimas, intimísimas. Mirá que bueno, y se hicieron amigas de grandes, entonces. Se hicieron amigas de grandes. ¿Y cómo lo decidiste, Juan? ¿Qué dijiste? Ustedes dos se tienen que conocer. No, no, bueno, la situación se dio para que se conozcan, pero después yo ya no hago nada. Es como, es como, claro, es como, des en un besito. ¿Cómo fue? En un boliche. ¡Bailen para mí! A ver, chicas. A ver, tenés más, tenés más algún mensajito. Buen día, toditos, ¿cómo andan? ¿Ustedes tienen esos amigos así como por clasificaciones? Por ejemplo, si me separo de mi mujer voy a tal amigo, si necesito guita voy a otro, si necesito saber algo de tal cosa voy a otro. ¿Tienen clasificados los amigos? Es rara la categoría, si necesito guita voy a una... Pero está clarísimo cuál es. Yo no le pediría nunca, pero pensás cuál es el que te podría prestar guita. Y por lo general no es el que más guita tiene. No, nunca es el que más tiene. Sí conozco gente que es muy de pedir guita y que va cambiando de amigos muy seguido. Bueno, sí. Es terrible. Eso es tremendo. ¿Qué pasa, chicas? No, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Bueno, en fin. Tengo mucho mensaje, venga. Sí, Quenvich dice, lo más hermoso que me dijo una amiga una vez fue, después de una charla que tuve con vos, me di cuenta que me tenía que separar. Claro, amiga, sí, le dice. ¿Eso es lo más hermoso que te dijeron? Y bueno, ella se considera... No, pero sabés que en esa charla hubo amor, no le dijo, te tenés que separar. Le debe haber marcado tipo, te veo así, siento que necesitas tal cosa. Escucharla, escucharla, escucharla. Y después es como en la sesión de terapia, te vas pensando. Pero viste que generalmente cuando se da la charla de dos personas que son amigas, que hay una que tiene una relación que ya no da para más, y la otra se lo dice todo el tiempo. Esa charla no sirve para ese momento. Mirá, hay un especial detalle. La otra, posta ella, hubo otro recién. Y la otra se lo dice. Esos consejos sirven para ser valorados 20 años después. Como 10 años después, ¿cómo te tendría que haber hecho caso? O 3 años después, ¿cómo te tendría que haber hecho caso? Por el momento, uno lo dice, lo deposita ahí, pero no es recibido porque es muy difícil cortar con esa relación. ¿Qué opinan del amigo o la amiga Campero Uniclo? Que es, vos considerás que es un gran amigo y la estás disfrutando mucho, y de repente te das cuenta que es amigo de todos. Como que todos tienen una gran relación. Todos se consideran que esa persona es su mejor amigo o amiga. y de repente decís, ¿tiene el valor? Ah, el amiguero. El que... Claro, pero digo, todos lo comparten y todos lo sienten igual y mejor amigo. El foto monetario de amistades. Sí, exacto. El que tiene el amigo amigo de mis amigos. Vos decís, la campera me queda muy bien, pero la usan todos, ¿entendés? Claro. ¿Me conformo con que me queda bien a mí o la voy a ver hasta el hartazo? El amigo Norface sería bien. Claro, claro. Y para mí ahí, no sé, porque quizás es una persona que disfruta de las micro amistades, pero también es una persona que quizás es insegura y necesita todo el tiempo ir fluctuando por diferentes... Si no te comprometes demasiado, hay menos riesgo de pelearte también. Eso para mí no me molesta tanto. Pero la amistad... Pero ahí entra casi el borde de la toxicidad. Pero si no te comprometes demasiado, ¿estás viviendo una verdadera amistad con todas las letras? Desde la A hasta la D. Y ahí no sé qué decirte. No sé bien qué decirte porque... Porque estás al borde de ser un tóxico de mierda. No, pero yo lo que pasa es que, claro, yo tengo amigos con los que, insisto, con los que no me veo seguido ni mucho menos, pero los considero muy amigos. Y si me hablás de compromiso a full... Sí, la verdad que no estamos teniendo compromiso a full. No es que estamos todos los días mandando mensajes. Pero... No sé, gente que quiero. Me parece que todos tenemos gente así, ¿viste? ¿Podés omitir saludar a un amigo por el cumpleaños y que siga siendo amigo? O sea, olvidarse de saludarlo por el cumpleaños. Yo creo que el que más te perdona eso es el que es muy amigo. El que más o menos se enoja por eso y me hace asustos. ¿Ustedes tienen claro cuándo cumpleaños sus amigos, por ejemplo? General, sí. ¿Sus amigos amigos, no estoy diciendo? Mis más amigos sí son los cumpleaños de todos. Lo cual no quiere decir que... También tengo... Todos tenemos algún amigo especial o díscolo. Yo tengo amigos que se olvidan los cumpleaños o que... No hablo en relación conmigo. En general dentro del grupo y... Te quiero así. La dejas pasar, ¿no? Ya fue, porque si no... No hay que juzgar tanto, me parece. Todos tenemos un amigo que es como... Vos ya sabés cómo es Horacio. No le des bola, Horacio. Sí, todos tenemos un amigo que... Todos los demás nos juntamos a hablar de Horacio. Sí, claro. ¿No viste lo que hizo Horacio ahora? No, no. Está mal, mal, mal. No, se metió en una piramidal y ahora no puede salir. A ver, hay más. ¿Qué harían ustedes si un amigo con el que... No se hicieron la secundaria y después se puso en pareja? Desapareció completamente, no te tienen redes sociales, Whatsapp, nada. Te enterás que le pasó algo fuerte, familiar. Fallecimiento de abuelo, padre, etc. Lo llamás, boludo. Ustedes se contactan o... Estapa cerrada. No, lo llamás. No, señor, lo llamás. Lo llamás. Pero ahí corre el orgullo de lado. O sea, para mí es... Si se puso en pareja y no te dio más gola, es porque no la pudo manejar bien tampoco. O sea, y si después se le muere un familiar, llamáslo. Es que eso es lo que marca, tipo... No entra... El contexto se cae. Cuando hay una muerte... No, muerte. No hay contexto. Qué lindo, eh, miro que decís, eh. Gracias. Dice Matiaco, me puse de novio con mi mejor amiga. Y fueron los mejores cinco años. Cuando se terminó, dolió más la relación de amistad y compañerismo que la relación de noviazgo. Feliz día a ustedes, que acompañan todas las tardes. Bueno... Qué error meter la picha en una amiga, eh. Feliz... Pero a su vez... A su vez me la voy a jugar... Somos cuatro o siete. Siete personas acá. Todos cometieron el error alguna vez de terminar con algún amigo o amiga. Eh... Mirá, yo me hice amigo de mi pareja antes de... Está bien. ¿Tu pareja es tu mejor amiga? No, estoy pensando. Pero... Pero... ¿Vos podrías haber sostenido...? ¿Siempre pensaste el inicio de esa relación como una relación de amistad? Al principio, sí. Al principio, sí. Y, eh... Yo estoy hablando cuando tenés... ¿Qué pasó? No, pero yo estoy hablando... El primer día, el primer día. La primera hora, sí. Le di el escote. Yo estoy hablando cuando por lo menos hay una amistad de ponerle cinco años. Y en algún momento decís, no sé cómo pasó, pero terminamos juntos. Para mí está bien. O sea, para mí... No lo puedo juzgar porque este pibe que mandó el mensaje habló de cinco años, buenísimo. Entonces... Sí, sí. De relación ya con ella. Sí. Una relación de cinco años que funciona muy bien cinco años para mí es una inversión total. Salió bien. Está muy bien. Es como... Un auto que no te falló en cinco años... Gol. Gol de la dira. Pero el tipo está diciendo... Fueron cinco años muy buenos, podría haber tenido veinte años de amistad. Bueno. Pero por algo pasó lo que pasó y fue que tuvo que vivir esos cinco años. Claro. Y me parece que el chabón ya... Ahí ya es masoquearte. Qué sé yo. No sé. Podría haberme ido a Villages en el 88 y encontrarme 50 mil australes en el piso y solo encontrar otra persona. No sé. Qué sé yo. Bueno, está bien, está bien. Yo solo planteo. Sí, sí. Estamos jugando a esto de la radio, ¿no? Y la amistad. Pero por supuesto, por supuesto. Pero para mí es... Si te haces... Sos amigo y tenés pareja después que nace esa amistad, todo suma. No hay que arrepentirse de nada, para mí. ¿Pero se vuelve a ser amigo después? ¿No separamos? Bueno. ¿Volvemos a ser amigo? ¿Otra categoría de amistad? Ex parejas que son amigas. Que son muy amigas. Eso es casi para un polémica en el martes. Eso sí. Para mí es muy difícil. Sí. Yo... Muy difícil. Pero eso es un principio básico que tengo desde el día uno. Y de hecho se lo aclaré a Pia, creo que empezando a salir. Yo no soy amigo de mis ex parejas. No tengo relación con mis ex parejas. Acá tendría un conflicto más grande que que tengo un hijo de por medio. Sí, sí, sí. Pero no... No tengo relación con ninguna, ¿eh? Pero siempre fue igual. Terminando mejor, peor, decido no tener relación. Y porque para mí es raro, pero porque no lo viví. Pero también porque cuando uno se separa, también muchas veces se separa dentro de los motivos es porque ya casi no tenés nada en común. Entonces, ¿qué es lo que te va a unir para hacerte amigo? Eso es raro. Como haber tenido una historia, ¿entendés? Como ¿qué tenés en común? Que tuvimos... Que fuimos algo. Es raro igual. Es raro. Dices, no sabés con quién estoy ahora y vos decís, no, viste, hay algo muy difícil. ¿Qué pasa todavía? Desconfío de la gente que no tiene amigos raros. Bueno, pero... Asesinos seriales encubiertos. Eh, pará, pará. Perdóname, pero cada vez que alguien es un asesino serial, le hablan los vecinos y dicen, no, es un tipazo, viste. Un tipazo de familia. Y mencionado. Vivía con la mamá. Regaba las plantas. Pero igual, viste, eso como... ¿Qué te sorprende? ¿Qué querés que te diga? No, se vestía como de comodín de carta y decía que iba a matar un murciélago. Y no, es obvio. Tiene que ser como... Generalmente la gente normal. Claro, claro. Si no te anticipa la movida, viste. Bueno, che, tenemos mucho, eh. Quiero decir esto también, porque si no... Hoy tenemos una gran nota, tenemos el TPDMI sobre amigos, eh. De adoptar a amigos, justamente, eh. Sí. A partir de los criaderos, que si se vieron los allanamientos y demás, nos metimos un poco en eso para ver cuál es la situación. Y sobre todo, intentar que veamos algo que no estamos viendo, que es que a partir de las plataformas electrónicas, vos no tenés idea de dónde viene el cachorrito. Si lo tuvieras que ir a buscar, verías de dónde viene. Exactamente, exactamente. También tenemos una columna de dos amigos, eh. Porque vienen Vareiro y Geroni, la columna musical. Claro. Viene Leo también, eh. Vamos a estar con Leo Gávez. ¿Y qué más, che? Hay muchas cositas más. Tenemos un musical, casi para el cierre del programa. Un momento musical, eh. Tengo amigos que van a estar muy contentos con ese momento musical. Y por supuesto, el juego del calamaro, eh. Exactamente. Así que... Y bueno, y después, hoy... Hoy, los cumpleaños van a estar muy cargados, eh. Y no un pa, no. Eso para después igual. Tranca, tranca, tranca y no un pa. Por supuesto, esta es la apertura de todo pasado. Acá estamos, como el manifiesto expuesto. Sin dogmas ni condicionamientos. Sabiendo que en verme caer, estará tu pretexto. Para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos. Por eso resonan mis versos. Con regañar en ganas celebrar la vida. Con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de vos. Yo no me olvido de vos. Es con la radio a todos lados. Jamás me olvidaría de vos. Con todo el tiempo que acompañas. Yo no me olvido de vos. Está la esencia intacta. Te escucho y... Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. ... Y así abrimos Todo Pasa en el día de hoy, a las 13.44. Abrimos con los Straugs Haciendo Una hermosa canción Que se llama How to explain How to explain se llama Te la pedí yo y me olvidé el nombre por un segundo Pero volvió Como esos amigos que tarde o temprano regresan A la mesa de los galanes Bienvenidas y bienvenidos a Todo Pasa Más información www.media.com Al corpses de quien Says we're inverse Oh, I don't see it that way I don't see it that way replacement Carolina Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y no, no tenés que ser cliente personal para usarlo. Pero si sos, carpa más. Descarga Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Más información en personalpay.com.ar De día y de noche, estemos o no presentes y hasta que volvamos a casa. Sí, queremos. Desajustarse las botas y tomar algo al pie de la montaña. Eso es esquí. Vení a las leñas. El valle es esquí. Comprá tu estadía y pases en www.laslenas.com. ¿Verde? ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip vioenzimas para diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo. ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueve las manchas y el daño como nunca antes. Y mantienen los colores vivos por más tiempo. Proba el mejor Skip de la historia. Nuevo Skip vioenzimas para diluir. El desarrollo tecnológico no tiene un botón de pausa. La capacidad de nuestros científicos no tiene botón de pausa. La conectividad no tiene botón de pausa. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros dos para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Si tu hija va con voz en el auto mientras estás cantando este tema a todo volumen, la vas a hacer transpirar. Mejor, recomendale que use Dab que cuida sus axilas delicadas. Al buscar perro de raza, la mayor plataforma de comercio electrónico de Argentina devuelve más de 43.000 resultados. Si buscas heladera, 8.000. Si hay tanta oferta, es porque hay demanda. Hoy vamos a hablar de los criaderos ilegales. Y de los legales también. El TPDMI. Miércoles. En todo pasa. Del 16 al 23 de julio, venía a vivir la Bienal de las Esculturas a Resistencia. Artistas mundiales, nacionales y locales en acción. Shows infantiles y música para todos los gustos. Peteco Carabajal, Agarrate Catalina, Miss Bolivia, Baglieto y Vitale y Ladelio Valdés. Vivamos la Bienal. Vivamos Resistencia. Destacate. Marca la diferencia en la producción de tu evento con Valmedia. DJs profesionales. Pantallas LED. Consolas de juegos y sonido. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Que tu evento no sea uno más. Hacelo único. Más info en valmedia.com.ar Un país con corazón acompaña a sus familias, protege a sus mayores y reconoce a quienes más nos cuidan. Un país con corazón llega a todos sus rincones, igual a los derechos de las madres y las oportunidades de sus hijas y sus hijos. Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Somos un país con corazón. ANSES. En cada etapa de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que yo quiero. ¡Vivamos, vivamos! Es un Lugatón. ¿Qué pasa? Lo que yo quiero. Es un Lugatón. ¡Vivamos, vivamos, vivamos! Es un Lugatón. Lugatón. Lo que vos querés. En instantes, Budweiser te invita a jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. ¿Todo o pasa? Cuanto más sabes y arriesgas, más premios te llevas. Disfruta y gana con la nueva VAD 410. Una birra a tu medida. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Con Telecentro, tenés la verdadera velocidad. En el mes de las vacaciones, contrata internet 300 megas en tu casa a solo 2.099 pesos final por mes. Y además, llévate 50 gigas de Telecentro Wi-Fi en tu celular. Pásate a Telecentro. Te conviene más. Llama al 6380-0000. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Llega a Disney Plus una nueva serie original con Jorge Blanco, Michael Ronda y Lalo Brito. Papás por encargo. Agarra tu equipaje y embárcate en un viaje lleno de música y aventura. Papás por encargo. Disponible ahora en Disney Plus. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información, consulta en www.disneyclass.com. Somos Urbana Play. FM. 104.3 Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube. Spotify. Twitch. App oficial. Urbana Play FM.com. Urbana Play. 104.3. Somos radio. En todos los formatos. Todo, todo pasa. Todo pasa por Urbana Play. 104.3. Mami Arrani. Clemente Cancela. En un setizado. Juan Carrari. Todo pasa. Aldo's Restaurante combina riquísimos platos de la cocina ítolo-americana con vinos únicos de todo el país. Elegidos por algo, Gracianis. ¿Por qué te lo digo? Porque nos mandan comida y está buenísima realmente. Además, Aldo's lanzó su nueva tienda virtual de vinos con etiquetas de pequeños productores. Combos de botellas, opciones para regalar y mucho más. Podés entrar a tienda.aldosbinoteca.com o en Instagram arroba aldosbinoteca. He dicho esto. Ahora sí, llegó el momento de un tema que para mí, por suerte, se está instalando mucho más que hace unos años. Y que fue noticia en las últimas semanas y hasta acá llego porque acá retomás vos, Emi, y después lo charlamos, ¿no? A partir de las noticias que fueron tanto en Provincia de Buenos Aires como en Ciudad de Buenos Aires que se allanaron criaderos ilegales, vale aclarar que cada jurisdicción del país tiene su legislación y en algunos lugares es legal criar perros. En el caso de Buenos Aires no es legal criar absolutamente nada. Están prohibidos los criaderos. Dicho esto, ilegales o no legales, lo que se plantea este informe es apuntar a los ilegales, contar cómo viven ahí los perritos y sobre todo sus mamás. Y eso lo va a contar el informe. Y cuando volvamos, bueno, planteo para que charlemos un poco sobre qué es lo que pasa con esa mascota que vos compraste por internet. Bueno, quizás si vieras de dónde viene, no la compras. Mónica quiere un cachorrito de verdad y tú, escoge bien. Existen muchas razas, valientes, juguetonas, perros de todos los tamaños. Lo que Mónica no sabe es que hay muchas chances de que el cachorrito que compró haya nacido en un pH al fondo en Villa Crespo. Pensamos que habían 20 animales y nos encontramos con 120 y pico de animales. ¿Hay un negocio detrás de todo esto? Sin duda, hay un negocio y una morbosidad porque cada animal lo venden en Mercado Libre a 380 mil pesos. Fernando Pieroni es activista por los derechos de los animales. Siempre la parte terrible de todo esto se la llevan las hembras. Son animalitos que, pobrecitos, generalmente casi nunca salen de esas jaulas. Terminan muriendo dentro de esas jaulas. Las usan como máquinas reproductoras de vida, son las que les facturan a ellos. En todos los allanamientos a criaderos ilegales de los que participó junto a la justicia, vio lo mismo. Todas malnutridas, con infecciones en la piel, desde obvio que no les llega el sol y demás, por estar encima también de su propio excremento, de su orina. Todo eso sucede en una jaula en la que pueden dar dos o tres pasos, como mucho. Algunas con bicheras que se lastiman de querer empezar a escaparse de la jaula, se les lastiman los hocicos, se les agarran bicheras mal curadas y terminan perdiendo la mitad de la nariz, o les faltan pedazos en el cuerpo. Eso es también muy común y muy normal verlo. Cada año, el American Kennel Club publica la lista de aquellas razas de perros que son los más populares en los Estados Unidos. El registro de la asociación permite darnos una idea de los gustos, búsquedas y popularidad y algunos ejemplares entre las personas. El mayor porcentaje, el tema de que la gente que compre perros de raza es por modas. Se acostumbraba a comprar el ovejero alemán, el pitbull, el roll wire, eran más perros, más para la seguridad de uno mismo. Eso fue cambiando. Hoy, hay muchos criadores de razas pequeñas, como que la gente lo tiene más de una manera estética, o porque creen que queda mejor a la vista, o porque creen que le da un estatus económico, social, o como lo queramos llamar. Hoy están de moda el salchicha y el chihuahua. Antes, fue el bulldog francés. Esto que parece ser una casa, fue allanado, y acá encontraron estas pequeñas jaulas con hembras preñadas, con cachorritos, con animales también muy enfermos. Las hembras entran en celo cada seis meses. Y son dos meses de gestación por embarazo. Entonces, imagínense que hay perritos que están entre 12 y 14 partos durante toda su vida. Mientras intercambio audios con Fernando, mira un allanamiento en YouTube. Sobre una mesa, la policía despliega decenas de tijeras quirúrgicas. No es recomendable, ¿no?, de que se le hagan cesáreas al otro parto natural, al otro cesárea. Es como que van jugando con sus cuerpos todo el tiempo. Muchas veces, para abaratar costos, esas cesáreas las practican los mismos criadores. Florencia Petra, especialista en conducta canina y activista, hizo en sus redes sociales una encuesta entre personas que compraron perros. Un 67% recibió al cachorro comprado antes de los 60 días de edad. Se entregan cachorros con apenas 30 días, apenas destetados de su mamá. Y con suerte pueden comer alimentos sólidos. Esto lo que evita es que se sigan desarrollando lazos sociales entre cachorros, que se aprenda comunicación canina, que estos cachorros aprendan a regular su mordida, sigan aprendiendo de su madre y con sus hermanos y obtengan herramientas claves para su vida adulta. Lo dice Ivana Álvarez, médica veterinaria. Muchos de esos cachorros llegan enfermos, con moquillo o parvovirus, enfermedades que pueden ser letales. Estos perros nunca salieron de esas jaulas, todas llenas de pisa y de caca. Existen criaderos legales en el país. Cada provincia tiene su legislación. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están prohibidos. Pero para Sergio Moraes, director del refugio El Campito, no hay diferencia. A lo mejor en los legales hay un mayor refinamiento en cuanto a una jaula un poquito más grande, alguna vacuna dada. En cuanto al maltrato y a la crueldad, hacen lo mismo. Ser una fábrica de cachorros donde hay perros, máquinas, cuyo único fin y cuyo único destino en la vida es parir. Y por otro lado, estas fábricas ilegales muchas veces están vendiendo y abasteciendo a los negocios legales. La ley de malos tratos y actos de crueldad hacia los animales establece penas de prisión que van de los 15 días a un año. Es un delito excarcelable. Entonces, los criaderos desbaratados vuelven a armarse a pesar de las denuncias. Cada allanamiento tiene sus particularidades. Pero hay algo que se repite. Imagínense en 130 perros en una casa o en un PH, todo el día ladrando, los vecinos te denuncian, no debe ser nada saludable tampoco para la persona que vive ahí adentro. Entonces lo que hacen es operar las cuerdas vocales justamente para que no se escuchen los ruidos de ellas. En el último allanamiento del que participó Fernando, seis de cada diez hembras tenían sus cuerdas vocales operadas. Cada raza tiene diferente predisposición a diferentes enfermedades. A los animales reproductores se les hacen estudios genéticos para saber si pueden o no transmitir enfermedades a sus cachorros. Esos chequeos no existen en estos criaderos. Incluso hay muchas cruzas llamadas consanguíneas. Hijos con sus propios madres, padres, abuelos, es decir, parentescos muy cercanos que hacen que la probabilidad de desarrollar enfermedades genéticas en los cachorros aumente. Están rescatando 24 perros de un criadero clandestino en el barrio de Caballito. Los están bajando ahora, Dani, las condiciones en las que bajan estos animales es lamentable. Todos están temblando. Una vez rescatados de estos criaderos, los perros comienzan su recuperación. Thais Gadea Lara es, como lo llama ella, el puente entre el rescate y la adopción. Thais es hogar de tránsito. Un lugar donde tenga alimentación, cuidados veterinarios. Donde reciba cariño, donde sobre todo se recupere emocionalmente al perro de esa vida pasada. Que el perro pueda recuperar la confianza en el ser humano como alguien con quien puede tener un vínculo positivo. Lo primero que hacen es dormir, mucho. Y eso es porque en el hogar de tránsito encuentran un lugar seguro donde dormir. En la vida anterior probablemente estaban totalmente expuestos a un montón de amenazas. Además, el cuerpo de la segunda perra que transitó Thais evidenciaba el maltrato. Se lo podía ver. Pero había otro. La desconfianza que tenía los seres humanos. Sufría muchísimo cuando yo al principio la acariciaba. Y me llevó tres semanas que me dejara sentarme al lado de ella en el sillón. Y bueno, fue un proceso de recuperación de confianza de ella con el ser humano. Primero conmigo, después con otros humanos. Y hoy es una perra totalmente feliz. Al buscar perro de raza, la mayor plataforma de comercio electrónico de Argentina devuelve más de 43.000 resultados. Si buscas heladera, 8.000. Vamos a hablar hoy de uno de los elementos fundamentales de la economía de mercado. Que es la ley de la oferta y la demanda. Quizás nuestras elecciones estéticas los están dañando más de lo que pensamos. Bueno, a ver, tenemos varias cosas para hablar sobre esto. Porque obviamente yo ya estoy recibiendo mensajes de amigos y demás. Pero me parece que un primer punto para arrancar, para quien está viendo y escuchando esto, es lo que te está pasando dentro de tu cabeza y en tu corazón mientras escuchás esto. Esto implica un avance. Es porque te estás dando cuenta que son seres sintientes y están sufriendo. O sea, si te conmueve este informe que hizo Emi, es porque ya entendiste que no son objetos. Si es que en algún momento los consideraste así. Porque todavía sigue habiendo gente que los considera de esta forma. Te paso la pelota, Emi. Y a partir de lo que te pasó mientras hacías este informe, empecemos a sacar conclusiones, si querés. Entonces, quiero en principio decir que hay una manera de estar atentos. Les pregunté como una vez a los rescatistas de cómo me doy cuenta si en mi barrio hay un criadero ilegal. Y me decían, si tenés duda o alguna sospecha, hace la denuncia en principio a la fiscalía, que es más rápido que a la policía. Googleen, es fácil, yo hice el ejercicio como si yo encontrara en Agronomía, que es mi barrio, cuál sería la fiscalía que me corresponde. Hay una web en la que subís, puede ser anónima o puede ser con tu nombre. Lo que dicen los rescatistas es que si tenés fotos, eso ayuda un montón, porque ayuda a los fiscales a avanzar más rápido. Que prestes atención al olor, cuando hay olor a pis y caca fuerte, o sea, es imposible tapar eso. Que presten atención a estos ladridos que escuchamos, que yo sé que ya recibí un mensaje diciendo es tremendo escucharlos ladrar así, es un golpe bajo. Yo creo que golpe bajo es cuando no hay una idea de, o sea, golpear por golpear. Golpe bajo, esto es lo que pasa, o sea, ladran así porque les cortaron las cuerdas vocales. Perdón, el golpe bajo implica, si lo considerás un golpe bajo y no lo querés cerca, es porque tenés ganas de mirar para otro lado. El problema de mirar de frente estas cuestiones es que una vez que accediste a una información, es muy difícil dar un paso atrás en el compromiso que podés tener. Puede ser menor, el mínimo indispensable, o puede ser enorme como el de la gente del Campito, el de Fernando Pieroni. Digo que hay un montón de gente así que está haciendo un trabajo increíble. Perdón, te interrumpí con esto y ahora, Polo. La finalidad de este informe era esto que decís, es cuando uno no ve las cosas, ya sea porque no quiere o porque no tuvo acceso, las ignora y por ende no las siente. Cuando uno se mete en Mercado Libre por nombrar una de las plataformas, porque hay otras que también venden, y busca un cachorrito, generalmente vos no lo vas a buscar. Entonces no vas a ir a tocar el timbre del pH de Villacrespo y vas a ver dónde estaba, cuando lo separan de la mamá. No es gracioso cuando uno de repente dice, mirá, le tengo que darle leche con un gotero. Bueno, es que no deberías darle leche con un gotero, está su mamá para eso. Y eso implica todo un vínculo que tiene que aprender. El nivel de ansiedad que tienen los perros, esta cosa de, es re nervioso, le tengo que medicar. Bueno, tiene que ver con cómo se crió y el poco tiempo que estuvo con su mamá. Y hay algo con respecto a eso, y ahí te paso Juan, es que muchas veces mucha gente que compra un perro y después le toca un perro así, que viene con las consecuencias de haber sido sacado antes de donde lo criaron, de donde lo fabricaron, para decirlo de una manera mejor, esa gente que lo quería como un objeto, que lo quería como un objeto de moda, lo termina dejando, lo termina regalando, lo termina abandonando, como nos enteramos constantemente. Yo, sobre esto mismo, pero he escuchado alguna vez la idea de, yo lo quiero bien chiquito, como para poder educarlo desde muy bebé, y en realidad te das cuenta de la necesidad que tiene de estar cerca de su madre y de entender un montón de cosas y de desarrollarse. Totalmente, y después con respecto a la diferencia entre si el criadero es legal o ilegal, aquel criadero que sea legal también tiene que ver con una mirada de parte de la justicia, de parte de las sociedades, al momento de redactar la ley, de que el animal es un objeto, de tenerlo como objeto y no como un ser sintiente y como un sujeto de derecho. Me parece que ahí también hay una clave, cuando empieza a avanzar, cuando las sociedades empiezan a avanzar sobre ampliaciones de derechos y empezamos a entender que esas ampliaciones de derechos pueden ir más allá que nuestra propia especie, empezamos a comprender un poco mejor la relación que tenemos con el animal. Y cuando vemos también lo que nos pasa con nuestros compañeros de vida y a entender que podemos tener familias interespeciales, me parece que ahí se nos va la gana de comprar un perro, de pensarlo como un objeto. Nosotros trabajamos en un barrio de moda, como es Palermo y el límite con colegiales, y claro, obviamente caminás por acá y ves todos los perros comprados, habidos y por haber, que son siempre los mismos. Y algo que a mí siempre me llama la atención es que estas modas, ponele que duran 3, 4 años y cambian los perros, pero los perros no viven 3, 4 años. ¿Qué hace la gente que se compra un perro, lo pasea en el momento que está de moda y después no lo tiene? No sé, no termino de entender eso. Pero son relaciones que lo más importante no va a ser nunca cómo luzca tu perro. Lo más importante es el vínculo que vos tengas con el animal. Y ese vínculo lo podés construir con cualquier perro, con cualquier perro, más allá de cómo se vea. Sobre criaderos legales o ilegales, recibí varios mensajes que pedían que se dieran las dos campanas. Y esto lo llevo ya a una cuestión de... Una idea muy extendida que creo que está, que el periodismo es hacer dos campanas. Estimo que tiene algo que ver la grieta en eso. No hay dos campanas cuando algo es ilegal. Ahora, la otra pregunta que la dejo en el aire es esto, es si un criadero con todas las de la ley o si reproducir especies es ético. Esa es otra pregunta. Acá estamos hablando de esto. Y algo que me gustaría compartir es en un perro largo, que es la cuenta de Instagram de Florencia Petra, una de las personas que dan testimonio, una seguidora le preguntaba, ¿por qué hacerlas parir está tan aceptado? Dice, no veo la diferencia con hacerlas pelear o correr por plata. Pero totalmente, totalmente. Y otro dato, para que veamos que esto es algo, es un nivel de pensar a entender que no son objetos. Hace poco, en Noruega, se prohibió la cría de dos razas de perros por considerarlas sufrimiento animal. Son razas que creó, o sea, cruzas que creó el hombre. Seguramente son braquicefálicas, que es el pú, el bulldog francés. Perros que además se te mueren rápido. Exactamente. Sépanlo también. Por una cuestión estética, de que tengan la cara con el cráneo ancho, el hocico corto, la cabeza achatada. Tienen millones de problemas como trastornos del sistema digestivo, se les dificulta respirar, no pueden tragar, tienen reflujo en el esófago. Bueno, pregúntate si eso es vida. Todo eso es para que tengas un perro con cara larga. Claro, tenés un perro, tenés un perro. Te compraste un perro. Porque no sabías, nadie te culpa si te compraste un perro. Te compraste un perro que luce lindo, lo viste en una serie, lo viste en la tele, y es un bulldog. Y cuando es verano no lo podés sacar a caminar una cuadra, porque el perro sufre, se te puede morir. Bueno, es porque hay un problema, y hay un problema grande con respecto a eso. Y por otro lado, la verdad, está lleno de perros que no tienen un hogar, que lo necesitan, y que te van a dar muchísimo de lo que vos estás... No sé si es lo que estás buscando, pero lo mejor que podés encontrar en un perro es el vínculo que podés construir. Y ahí diste con un punto. El informe tampoco busca caerle con el dedo a los que compraron un perro, simplemente que te lo preguntes antes de volver a pensar, o si tenés a alguien cerca que dice, tengo ganas de tener un perro, bueno, antes de tipear la raza o lo que sea, andá a un refugio, andá al campito, andá, asesorate. Hay millones de cuentas en Instagram que hablan de adopción, porque es esto, lo que te llega en una moto, estuvo en otro lado y vivió en unas condiciones que no están buenas. Total, me quiero quedar con eso, con que hay un enorme trabajo de muchísima gente, muchísima gente que rescata perros, les da tránsito, y los pone en adopción, siempre dándoselo a gente que pueda reunir condiciones para darles una vida digna, no para tenerlo y subirlo a Instagram ni nada más. Los podés encontrar, el campito es uno de esos, pueden seguir el campito, pueden seguir el proyecto Cuatro Patas, pueden seguir a Ferguión Bajo Pieroni, que es uno de los activistas que habla ahí, pueden seguir a Taís Gadea Lara, que es una gran periodista también de ambiente, que siempre publica información con respecto a esto. Y tenés me decía una cosa súper interesante, ella al ser especialista en ambiente, me decía que el vínculo con el perro, que nosotros tenemos, es como lo más cercano y lo que más evidencia, tanto positivo como negativamente, nuestro vínculo con todos los animales. Hay que empezar por ahí. Gracias, Emi. En el Día del Amigo You Are My Best Friend dedicado a los amigos de Cuatro Patas. ¡Suscríbete al canal! 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 Te imagino esta noche cenando con toda una banda. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va la banda? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Ya mandaste mensaje a la gente de casa Miki, a Gallego Cipriano? A toda la banda, a Gallego está en el exterior, recordemos. A Miki sí, pero también lo tengo fuera de órbita. Igual se trabaja mucho, de acá me voy a Varela. En este momento estoy en una esquina de zona sur. En una esquina de zona sur no puedo dar más indicaciones. Tengo a la familia muy cerca. Y obviamente estoy disfrutando de las vacaciones de invierno, ¿no? Leo, ¿qué opinas de la gente que dice que mi mejor amiga es mi pareja? No, no me gusta. No me gusta para nada. Hay discusiones con respecto a eso. Para ver, pausa, preguntarle. Ceci, ¿qué opinas de la gente que dice que mi mejor amiga es su pareja? Son unos bobos. ¡Vamos! 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 Elu y lau. No, elu y lau, ¿eh? Elu y lau. No, elu y lau. ¿Y qué opinas, Leo, de los que dicen que los amigos se cuentan con los dedos de las manos? No estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Yo creo que igual ha perdido... No sé si se dieron cuenta que hay palabras que fueron perdiendo valor. No la mitad, ¿eh? Si no la palabra, ¿viste? Eh, amigo, amigo. ¿Viste qué? Eh, amigo. ¡Amigo! Amigo, eh, amigo. Dice, ya como que listo, loco. Ya le decís amigo a cualquiera. Acá dice Gonza que la palabra dólar perdió, peso perdió valor, en realidad. No, el peso, bueno. Con amigo pasa lo mismo que con el peso, tal cual. Va perdiendo valor minuto a minuto. Antes era día a día. Es verdad. Exacto. Pero bueno, así estamos, ¿no? Ya estamos en toda la gama de vehículos. 308, 309, 305. Todos los bondis del conurbano, ¿no, Leo? No, es tremendo. En cualquier momento llegamos, espero que nos lleguemos a los que están en la costa atlántica, ¿no? El 501, es decir. No, no, no. El movimiento 501, que era el movimiento para que la gente vote a 500 kilómetros y no... Para que no voten, para que se vayan y no voten. Perfecto. Bueno, Leito, hablemos un poquito de deportes. Arranquemos con Argentino Junior, ¿querés? ¿Te parece? Sí, me gusta mucho Argentino Junior como juega. Obviamente que ayer le ganó a Boca, le ganó muy bien, pero llama mucho la atención que un equipo que está tan bien como Argentino, que hace mucho que viene mostrando buen nivel, que Milito le ha encontrado la vuelta desde hace un tiempo largo, que hizo un buen torneo anterior y que es el puntero del campeonato, no haya tenido enfrente un rival que haya sabido todas estas cuestiones en la previa, ¿no? Sí. Planteó un equipo que realmente llamó la atención, con muchos cambios, un equipo que sin tener funcionamiento puso en cancha jugadores que uno dice, bueno, sí, individualmente son buenos, pero ¿así vas a jugar contra un equipo que está afeitado? Bueno, así pasó, ¿no? Sí. Terminó ganando. Y la verdad me da la sensación a mí también que lo que se vive en Argentinos es todo, por ejemplo, lo contrario a lo que se vive en Boca. Y yo sé que es incomparable un club con el otro. Pero a hacer eso voy a Argentina y decía, bueno, un club que es un semillero, como dice el hincha del bicho, ¿no? El semillero del mundo, bueno. Bueno, es un semillero de talento que toda la vida tuvo jugadores fantásticos, que tiene entre los 11 que salen a la cancha dos, tres jugadores que son requeridos por millones por otros equipos. Un club que es tan avanzada, que va para adelante, que va creciendo. Y el otro lado de Boca lo ves y decís, y muchachos, este club es gigante, ¿qué van a hacer con esto? ¿A dónde van a ir? ¿En serio van a tener a Hugo Benjamín y Barra sentados en el banco suplente hasta diciembre? Y es raro, ¿no? Es raro porque, digo, uno cuando piensa en Boca piensa en un equipo que va a traer un técnico de renombre. Digo, más allá del riñón, generalmente suelen buscar técnicos más importantes. Sí, equipo que busca una figura dentro de los técnicos. Tal cual, pero aparte no se puede seguir, a ver, improvisando en el interinato. Lo hiciste con Batavia, después lo sostuviste. Ahora, ¿qué lo vas a hacer con Ibarra? Y si Barra le va mal, ¿qué haces? Ya declarás en conferencia de prensa que lo ibas a bancar hasta fin de año. ¿A vos te parece realmente que la situación de Boca merita para estar hasta fin de año con un entrenador? Que, la verdad, yo no sé si está preparado, y no es faltar el respeto, pero la verdad, está preparado para ir a Boca. O sea, me parece que hay cosas que no se pueden. No, es un club demasiado grande para dar estas ventajas. Y me parece que el hincha de Boca ya lo está viendo de esa forma, ¿eh? Sí, 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 sí. Me parece que hay un descontento general. El otro día, cuando fue el partido ante Talleres, en medio de todo lo que pasaba, el hincha de Boca se dedicó a alentar a Boca. O sea, en ningún momento puso nombres personales por delante de la situación global. Y yo creo que un poco eso está pasando, ¿no? Es como diciendo, muchachos, miren, esto de Boca, nosotros somos los socios, somos los que venimos a la cancha, y los millones que hay, dando vuelta, más o menos deben pensar algo similar. Entonces, creo que hay que manejar el club acorde a eso. Da la sensación que las últimas decisiones no fueron buenas, ¿no? No, está clarísimo, está clarísimo. Y a la vez, viste, pareciera que no sorprende. Lo más es que Boca es el último campeón, y eso nos olvidamos rápidamente, porque siempre se ponen adelante los problemas que tiene Boca. Pareciera no sorprender que empiecen a tomar decisiones poco felices para el equipo mientras escuchan a tus dos criaturas, Leo, hermosas. No, son muchos los chicos que caminan por la acera, ¿eh? Muchos, muchísimos. Hay de todo tipo. Sí, no, en serio, es impresionante la cantidad de chicos que están paseando de vacaciones en la esquina de la casa. Qué lindo, qué lindo, Leo, qué lindo. Pero bueno, no pareciera sorprender lo de las decisiones cerradas, ¿no? No, no, no. Y a mí lo que más me llama la atención es que se viene dando esto de que ocurra reiteradamente. Y después hay otra cuestión, que obviamente no es que Boca no viene de salir campeón. Viene de salir campeón, viene de haber obtenido un... A ver, el que era fuera de la Copa Libertadores le dio ese mazazo. Pero no había sido mala la serie de Boca. Entonces ni de lo futbolístico había quedado mal con su público. Había quedado esa derrota, el penal, Benedetto, que lo terminó rando y eso. Y después se destruyó todo. Sacaste al técnico y sacaste al capitán. Y bueno, está difícil la situación. Así que bueno, hoy hay más fútbol. Hoy juega, por ejemplo, en Varela, Defensa Independiente. Mañana está el clásico Rosarino. Mañana River juega con Gimnasia. Hacer empató Racing contra Arsenal. Partido que tuvo un Racing protagonista en el primer tiempo y un mal Racing en el segundo tiempo. Y juega San Lorenzo. O, ya, empezó a jugar. La realidad es que quería decir que más allá de esa situación, hay algo que ayer me pareció muy bueno y que fue la conferencia de prensa de Gallardo, ¿no? Gallardo cuando habla, por algo lo hace. Gallardo apuntó contra el arbitraje, pero apuntó también contra la habladuría de que había alguna interna en el plantel, si lo queremos llamar de alguna forma. No es que hay una interna. Sí se habló de que había jugadores que le pidieron que bajen la exigencia de los entrenamientos. Bueno, Gallardo dijo, acá para jugar hay que exigirse de esta forma. Dijo, y es así y los jugadores lo tienen que entender. Hay que estar preparado para estar acá. Y habló de todo, Gallardo. Fue muy picante. La verdad que en eso está bueno, ¿no? Convoca y es como dejarme una revolución. ¿Por qué es difícil encontrar a un tipo que responda todo? Después vos podés estar de acuerdo o no. Yo qué sé, yo hay cosas que no estoy de acuerdo también cuando a veces lo escucho. Pero lo que está bueno es que te da a entender y te explica lo que muchas veces queremos saber. Sí, sí, sin duda, sin duda. Me parece que es una de sus grandes virtudes. Leo, te quiero correr un poquito, Gallardo. Y antes de cerrar, quiero que me hables un poquito de Messi. Sí, hablame de Messi porque arrancó el PSG nuevamente. Messi jugó, qué sé yo, no sé. Son partidos distintos. El que está en la gira asiática, hace mucho calor. No sé si vieron las imágenes cuando juegan en Asia, que los jugadores están todos juntos. Vos lo ves a Mbappé y decís, pucha, viste que Mbappé parece que no transpira cuando juega. Sí, es verdad. Estaba todo chivado cuando mostraron las imágenes en Japón. No daba más. Se ve que está full el calor y está full. Se ve que la pretemporada también. Pero la verdad es que Messi volvió con un gol en la presentación de la victoria 2-1 del Paris Saint-Germain. Pero me parece que lo veo bien a Messi. No sé si notan algo similar, pero hay un halo alrededor de Messi de que el tipo da la sensación que... Parece que a Messi le gusta estar en París. Se quiere quedar en París. Algo que era como antes, está acá porque se fue al Barcelona y él no se quería ir. Y ahora la sensación es otra. Como que arrancó otra temporada y es, che, Messi no buscó una excusa para no estar más acá. Al contrario, quiere estar, se quiere quedar. Se habla hasta de un año más de renovación que puede llegar a haber de contrato. Todavía no se sabe, pero me parece que eso le viene bien también al parisino como para decir, bueno, che, este tipo acá, más allá de la selección, viene a dejar todo. Sí, se lo ve mejor. Se lo ve mejor. Está bueno eso. Y eso es fundamental. Así que un equipo que va a tener a Neymar, a Mbappé y a Messi arriba, ya a Sidney María, que está en la Juventus. Y obviamente que veremos qué puede dar, ¿no? Qué puede dar, digo esto, porque todavía hago mucho más de lo que terminó concretando. Totalmente, totalmente. Leo, te agradezco. Pasala bien con las nenas, disfruta con las nenas, disfruta con la familia. Nosotros acá vamos a entrevistar a Luis Alberto Islas. Es muy fuerte lo que está pasando. Luis, un monstruo, Luis. Un animal, un animal total. No, un animal. Es hermoso. Un animal. Es el tipo que hizo voladas más espectaculares durante muchos tiempos. Sin dudas. Abrazo, Leo. Mucho fuerte. Ahí va. UrbanaPlay 104.3 Sonido 2022 UrbanaPlayFM.com En Super Club, más de Santander, ahora también podés canjear tus puntos por millas La Tampaz. Extendimos la promo. Hasta el 24 de julio, llévate un 100% extra de millas. Ingresá a santander.com.ar barra viajes. Los accionistas de Banco Santander S.A. no responden en exceso de su interacción accionaria. La nueva Andes, origen vendimia, no salió más rica que nunca. Prohébela y dese un gustito. Eso sí, tómela bien despacito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pasó en UrbanaPlay 104.3 Vuelta y media. Parejas raras en Vuelta y media. Somos Hugo y Juli. Hugo fue jesuita, cura, como 30 años. Y yo fui monja, 17 años. Nos volvimos a ver, nos empezamos a frecuentar. Hugo salió de la congregación de los jesuitas. Y ahora el 4 de septiembre nos vamos a casar. ¡Ay, qué lindo! Viste la novicia rebelde, ¿no, Juli? Sí, fue muy divertido. ¿Y el padrino? Voy a entrar con mi mamá a la iglesia. No, la película, el padrino. Te quiero muchísimo. Vuelta y media. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Y Pablo Fabregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras, en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Estas vacaciones voy a aprovechar las promos de modo con los chicos. Vamos a ir a una sala de escape con 20% off. ¡Me encantan! Digo, a ellos, a ellos les encanta. A Temayken. Estoy loco con Temayken. Ellos, ellos están locos. Aprovechá en familia un 20% off en espacios de entretenimiento adheridos hasta el 30 de julio. Conocé más en www.modo.com.ar La magia llega al paseo La Plaza. Para volarte la peluca y estallar de risa. Jam de magia. Despertando la ilusión. Estas vacaciones todos los días para toda la familia. Magia, humor y música. Jam de magia. Entradas por PlateaNet. Seguinos en las redes como Jam de Magia. ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para Diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo. ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueve las manchas y el daño como nunca antes. Y mantienen los colores vivos por más tiempo. Proba el mejor Skip de la historia. Nuevo Skip Bioenzimas para Diluir. En estas vacaciones de invierno, Vuelve Tecnópolis. Gran inauguración, 16 de julio a las 14 horas. ¡Vuelve Tecnópolis! Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina, Presidencia. Rinde más, cuesta menos. Rinde más, cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más, es menor. Suma Rinde Más a todas tus recetas con carne picada y resolve tus comidas en 5 minutos. Con todo el sabor de Nord. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Nord y comprobalo vos también. El mundo no para de moverse. El desafío es hacerlo en la mejor dirección. El futuro es de acá en más. Y junto al nuevo Peugeot 3008 Hybrid 4, recorremos el camino de la sustentabilidad. Tecnologías limpias, economía responsable y educación ambiental. Peugeot 3008 Hybrid 4. El nuevo vehículo híbrido enchufable de Peugeot. Te recuerdo en mis sueños, ahora que estoy perdiéndote. Si tu hija va con vos en el auto mientras estás cantando este tema a todo volumen, la vas a hacer transpirar. Mejor, recomendale que use Dab, que cuida sus axilas delicadas. La esperanza que se enciende cada día. Cada paso firme con el que avanzamos. Las cabezas que piensan el país que queremos. Esas mujeres y hombres que lo levantan. Y todas las miradas hacia el futuro. Todo eso es lo que cuidamos. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Orgullosos de cuidarte. Primero la gente. Argentina Presidencia. McDonald's presenta. Y vos, ¿sos el dueño de tus sueños? La pipetua, la pipetua. La pipetua, la pipetua. La pipetua estrena su nuevo espectáculo. La pipetua en sueños. ¿Y quién dirige? Diego Reinhold. La pipetua en sueños. Paseo a la plaza. Saca tu entrada por Platea Net. Y en vacaciones de invierno todos los días. La pipetua, la pipetua. ¿Y vos? ¿Qué soñas? Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Pax, 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 Pax. Viajo con Pax. Pax, 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 Pax. Viajo en paz. Viaja en paz. Viaja con Pax. Encontranos en PaxAssistance.com. Conocé el nuevo antitranspirante Duffman Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Duffman Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hola, amigues. Hola, amigues. Es un día de faena. Y tan linda la vida. Es una fiesta. Que en cámara no se ve. ¿Qué sé qué sé yo? El movimiento del mar. ¿Qué sé qué sé yo? Muy lindo el movimiento del mar. Me saca ese tigre. Hola, 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 amigues. Hola, amigues. Es tan linda la vida. Es una fiesta. Que en cámara no se ve. ¡Gracias! 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 Suena Primal Scream haciendo rocks a las 14 y 39. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy contento por lo que va a pasar ahora porque vamos a hablar con Luis Alberto Islas. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de mis siglos máximos. ¿Cómo estás, Luis? ¡Qué placer! ¡Qué placer estar con ustedes! Mirá, se mirá en los ojos. No, no, acá somos cuatro personas Hay una que está extremadamente Extasiada Todos estamos muy contentos Pero claro, está el hincha Y porque cuando se habla de vos Luis, siempre salen esas discusiones de ¿Es el mejor que viste? ¿No es el mejor que viste? También varía mucho de acuerdo De acuerdo al equipo del cual uno es hincha Obviamente para mí sos el mejor arquero que vi Soy hincha independiente Pero te quiero preguntar un poco Por eso, para romper el hielo ¿Cómo te trata el hincha independiente hoy? El que no te vio Porque creo que ya traspasaste eso Sí, totalmente Se traspasó eso de que Campeón independiente de la Supercopa De la Recopa, del torneo local Me parece que el amor, el sentimiento que existe Con el hincha independiente de ambas partes Porque de parte mía Siempre digo lo mismo, el hincha está grabado a fuego En mi vida Me lo hace sentir día tras día Permanentemente Incluso me pasa experiencias fantásticas Estoy trabajando, dirigiendo nuestro equipo Y va a la cancha O va a los entrenamientos Hincha independiente Y me dice Luis Yo no soy del equipo que vos estás dirigiendo Yo soy hincha independiente Te vengo a ver a vos Entonces eso es algo que no tiene No tiene explicación Yo soy un agradecido En general al hincha del fútbol Porque me respeta Pero el sentimiento por el hincha independiente Es extraordinario Y te tiran Le quiero decir a la gente que está escuchando Que vamos a hablar de todo De fútbol y demás Pero digo Obviamente independiente Atraviesa mucho la carrera de Luis ¿Te habla mucho de ese partido Contra Boca Que independiente le gana 1 a 0 En la cancha de Boca en el 92? Porque ese partido Yo me acuerdo Macaya diciendo Fantástico Casi increíble Sí Es un partido Que quedó Quedó grabado Por lo que Nos jugábamos En Boca En cancha de Boca Boca puntero Boca invicto Sí Y el equipo Trabajó Perfectamente el partido Uno también Tuvo que trabajar bastante Se da también La situación De que cobran Un penal Inexistente Para Boca Faltando 3 o 4 minutos Una sorpresa ¿Qué no hubiera dicho? No, no Bueno Pero se dio Todos los condimentos Para que quede un partido Muy marcado Sí Y el hincha independiente Lo recuerda Muy fuerte Pero también yo valoro Lo que hizo la hinchada De Boca ese partido ¿Te aplaudió? Vos sabés que me pasó Algo raro Cuando termina el partido Le habíamos ganado 1 a 0 Nos estamos yendo Para el túnel Cuando te vas Para la 12 Yo veía que la gente De Boca Empezaba a ovacionar Empezaba a aplaudir Digo ¿Qué jugador de Boca Vendrá atrás? Y yo miro para atrás No venía ningún jugador De Boca Entonces cuando levanto La cabeza La 12 ovacionó El nombre mío Entonces eso También son cosas Que te marcan En el fútbol Es que ahí hubo Un momento Para aquel que no lo vio Que el penal ese Que le cobran a Boca Lo patea José Luis Villarreal Erra Lo tira arriba Lo tira a la tribuna Y va Luis Y lo levanta rápidamente Y me parece Que ahí hay un momento Yo lo que te quería decir Que no te lo dije fuera de aire Es que yo dejé de comprar El gráfico Después de ese partido Porque fui al kiosco de diarios Y le dije Mañana a la mañana Martes a la mañana Porque salía lunes a la noche Guardame uno Que quiero el gráfico De Independiente Ganándole a Boca Y fui Y la etapa estaba Medina Bello Y decía Ojo Boca Que se viene River Porque River Porque River Le había ganado a Mandillú Y me dio una bronca tremenda Dije No lo compro nunca más Y estuve como 6 años Sin comprar el gráfico Por culpa de ese partido Que te pusieron 9 puntos En vez de 10 Eso también quiero decirlo Que también me dio bronca Bueno, pero eso también Claro Ese es el periodismo también Entonces uno tiene que entender Y aceptar que es así Pero duele Duele mucho Cuando vos haces un partido De esa magnitud ¿Le prestabas atención a eso? Tipo Me pusieron 9 en vez de 10 ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer Para hacer un 10? En un momento sí En un momento sí Cuando era más jovencito Sí, iba y compraba Los periódicos Y cuánto me puso Cuánto no me puso Sí Después ya cuando vas madurando No le das mucha importancia Aparte uno sabe El trabajo que hizo Pero cuando era jovencito Cuando debuté Ahí sí Quiero decir a la gente Antes de tu pregunta Juan Que pueden ver Uy, el Boca Independiente Es el Boca Independiente Que Luis Con el mítico Abuso Celeste Ataja todo Absolutamente todo Y la Remera Independiente Es increíble No, te iba a preguntar Luis Vinculado a lo que te pregunta Milse También la semana pasada Centro 10 estuvo el Pupi Zanetti Ah, qué bueno Y contó aquel También partido contra Boca Es verdad Tiene su gran partido Cuando para Banfield Y contaba La invitación a fútbol de primera Por ejemplo Y cómo llamar a la familia Para decirle Che, hoy voy Y toda la cuestión Te quiero preguntar en realidad Por el vínculo de ese momento Cuando vos te das cuenta Que hiciste un gran partido Que la gente responde Y tu familia Tu familia Que quizás lo vio por la tele Algunos fue a la cancha Pero lo que pasa después No, bueno Uno La familia es diario Todos los días Entonces vive Si tu familia te va a bancar Hasta cuando te mandate la cagada Totalmente Por eso te digo Que lo disfrutás muchísimo Porque la familia está siempre En los buenos En los malos momentos Sabe de las necesidades De los momentos Que pasás Obviamente cuando ganás Lo disfrutás con muchos Que están en la cancha Y con otros Que te esperan en tu casa Pero eso Es como que lo compartís con ellos Lo disfrutás con ellos Pero Yo como jugador Y hoy como entrenador Pongo mucho también Al hincha Al hincha del equipo de fútbol Que uno le está tocando Defender a la camiseta Porque sé lo que sufre Sé lo que siente Sé lo que pasa Sé los esfuerzos Que hacen para ir a una cancha Esfuerzos económicos Situaciones de violencia Entonces Me parece que El hincha genuino El hincha de fútbol Hay que respetarlo muchísimo Pero me lo voy a jugar ¿No es un montón también Luis? Digo Porque a veces Se va para el otro lado La crítica al jugador Cuando decís Che yo me estoy rompiendo el lomo Acá adentro Como para que vos Vengas y me digas Si soy un perro Si soy un burro Que ponga huevos Pero ¿Qué te pensás? Que a veces digo Que los pongo y otro día Yo entiendo Entiendo el respeto Entiendo la empatía con el hincha Pero a veces Cuando el hincha No responde de la misma manera Pero el hincha es así Y uno lo tiene que entender Obviamente Alejalo de la violencia ¿No? Es decir Esto no lo comparto en absoluto Pero el hincha Cuando está en el campo de juego Y alienta Y insulta Y lo sufre Y lo vive Vos ves esos papás Que van con los nenes El papá que va con el papá La gente es así Mientras no haya violencia Yo acepto y comparto todo Me gusta Porque mencionas la violencia Y te lo preguntó Miguel En una nota En la que estuvimos juntos Vos tenés una anécdota Contra la violencia Pero que tuviste que involucrar Con violencia Con Brasil No, esa no Una que Entra alguien al vestuario Ah, con un barra Sí Sí, claro Por eso la violencia no Es decir El insulto Todas esas cosas Y ahora cuando ya te vienen a agredir Cuando ya se pasan De esa línea ¿Y qué hiciste? ¿Acomodaste un barra? No, te tenés que Claro, te tenés que defender Hay momentos que Tenés que defenderte Hay momentos que Hoy no tanto Creo porque hay mucho más Prensa Mucho más seguimiento Hace un par de años atrás Quizás no había Tanto seguimiento Claro En los equipos Entonces era más Muy factible que Que barras se te metan En el club Se te metan En el vestuario Y a veces Que había que plantarse ¿Y con Brasil? ¿Qué es con Brasil? No, con Brasil El sudamericano En Bolivia ¿Te acordás? Sí Que terminó el partido Y se empezaron a pelear Malito Van Everac Que era el otro Sí Van Everac Claro Empezaron a pelear con Dunga Con Giovanni Y ahí Sermón Toletole Entre todos Una cosa de loco Pero para vos Vos debutaste primero A los 16 años A los 15 Sí, 15 para 16 En Chacarita Después vas a Estudiantes Sos el arquero suplente En el Mundial 86 Con 19 años Así es Y después vas independiente Más allá del talento ¿Qué tenías que tener En la personalidad Para ocupar los roles Que ocupabas? Eres un pibe Con mucha personalidad Eras picante ¿Dónde estaba la clave? Más allá De la capacidad Debajo de los tres palos No, mirá Yo creo que también Es a corta edad Los 15, 16 años Te hacen No ser una persona Muy pensante No analizar demasiado Las cosas que te tocan vivir Entonces eso a mí me hacía Ir el día a día Quizás si analizaba Las situaciones Que estaba atravesando Hasta te podés jugar en contra ¿No? Porque yo me enfrentaba A jugadores de 30 años Me enfrentaba A el patofiliola A jugadores Que estaban consagradísimos Entonces yo creo Que esa corta edad A mí me hizo ser ingenuo Analizaba el día a día Me tenía mucha confianza Muchas ganas Si no tenía Esa personalidad Ese carácter Que tenés que tener Para con 15 años Salir a defender El arco de un equipo Con 30.000 40.000 personas No lo podés llevar a cabo Pero también Vos lo dijiste Pero no dejo de lado La capacidad La capacidad para mí En la vida Es fundamental Y Clemente mencionaba A los 19 años En el Mundial 86 ¿Por dónde? ¿Qué hacía tu cabeza En ese momento? En ese banco Pensaba en Ojalá me toque En algún momento entrar O dejame disfrutar De estos pibes Como no No Ser jugador de selección Ya es lo máximo Porque ahí son 22, 23 jugadores Los mejores de tu país La competencia Es muy alta Muy pareja Salvo Diego Maradona Que era superlativo Lo de él Después el que le tocaba Jugar tenía que dar Lo máximo Y al que no le tocaba Jugar apoyar Yo ahí ya tenía Si bien era pibito Con 18, 19 años Pero yo ya tenía 4, 5 años De primera división Entonces era un pibito Pero con experiencia Claro Lo que pasa es que Las cuentas son tremendas Porque estaba haciendo Mientras te escuchaba En el Mundial 78 Vos lo viste Argentina campeón Con 13 años Yo jugando A los autitos Claro Y dos Mundiales Después estás ahí Es impresionante Es una cuenta clásica Con vos Yo tengo memoria Para muchas cosas Después del partido Contraboca Fuiste a lo de Mirta Legrán Y Mirta No podía creer Que tenías 26 No comí Te enfocaba A mí Te me da una vergüenza Pero pará Volvamos al 86 Para mí es una locura Pensarse en ese Mundial Con la carga Que también tenía Esa selección De dónde veníamos Todo Sí Y ahí Está independiente Que te atravesó mucho Pero también Te atravesa mucho La figura de Diego Sobre todo Por esos años Que trabajaste con él Que no son tantos Pero son recontraintensos Pero si me voy al 86 Te quiero preguntar El día que lo conociste ¿A Diego? Sí No, no Pero a Diego Lo conocía de antes Es decir Con Diego Desde el 83 Por ahí Que empezamos A formar parte De la selección Argentina Los entrenamientos Después nos enfrentábamos Él para un equipo Yo para otro Pero siempre Una relación de jugador De compañero Cuando fuimos Al Mundial 86 Nosotros también Pasamos por Por eliminatoria ¿No? Por un montón De situaciones buenas No tan buenas Futbolísticamente Pero futbolísticamente Diego Era una cosa Extraordinaria Una cosa que A ver Estamos saltando Para otros lados ¿No? Pero a mí no me gusta Comparar Lo de Messi Messi es una cosa De otro planeta También Pero para mí Diego No lo vamos a ver Va a ser muy difícil Futbolísticamente Ver un jugador De esa magnitud Y después empezamos A dirigir juntos Que eso para mí Fue mucho más intenso Todavía ¿Por qué? Porque ya no estábamos En el campo de juego El pateando O yo atajando Ya teníamos que armar Un equipo Para mí fue un placer Pero también Era una responsabilidad ¿No? Porque estabas Dirigiendo con el Con el número uno Con Diego Claro Pero ya la mirada Del campo de juego Era distinta para los dos Los dos miraban lo mismo Digo no Sí Sí Yo digo mira Que como entrenadores Él a su manera Yo a mi manera Estilos distintos De entrenadores Pero con algo Muy parejo Que era La pasión Que sentimos Por el fútbol Diego era un apasionado Es decir Un tipo que Dentro de un campo de juego Se sentía feliz Daba el máximo Entonces eso Nos identificaba muchísimo Y después Bueno Nos fue muy bien Ascendimos al Fullera Subcampeón con Dorado Entonces Verlo a Diego Feliz para mí era Yo terminaba Los partidos Y terminaba Y valvistuario Cansado Derrotado Viste Y ahí se ponía a bailar Es una cosa Excelente Extraordinaria Un monstruo La verdad Y que era el único lugar Donde podían bailar Porque me imagino Emiratos Árabes El choque de culturas Debe ser una locura Y sobre todo Yo no sé Como sos vos En tu vida privada Pero de Diego Siempre supimos Que era un tipo Que le gustaba Le gustaba el baile Le gustaba vivir Le gustaba ¿Cómo hacían? ¿Cómo se adaptaron A ese estilo de vida Tan particular? A mí Los primeros dos o tres meses Vivir en los Emiratos Yo fui con mi familia Fui con mi señora Con mis nenas De entrada Te choca Por esto que vos decís Costumbres Que uno No está acostumbrado Es muy difícil Estar en una En una entrevista Con una mujer al lado Que para nosotros Es lo más común Y viste la mujer Vestida con toda Con el velo Velo negro Pero cuando empezás A agarrar la costumbre Y empezás a conocer Un poquito De qué se trata Un país fantástico Un país donde nadie Te toca nada Donde los equipos Te dan todas Las estructuras Futbolísticas Para que el entrenador Tranquil Pueda trabajar Y después Diego Era el Diego En un país Que había que tener Sus recaudos Es decir El jugador de fútbol No se ven Cuando se van a bañar Ellos no se ven Tienen cada uno Su vestuario O sea no están en bolas No están Exactamente No están Y nosotros generalmente Sí Es decir Andás Por el vestuario Como si nada Entonces hasta que Le agarrás la onda A eso De entrada Viste Choca Pero bueno Nada ¿Cómo es? Tienen como un box Cada uno Claro Cada uno tiene su duchita Sí Y por ejemplo Después todos Con box O con calzoncillo No andan desnudo Por el vestuario Toalla tampoco O toalla Pero Como máximo Claro Como máximo No me parece tan raro Pero después lo pienso Y son 25 años Jugando la pelota Con vestuario Con gente en bola Claro Yo estoy acostumbrado A esto Y claro Que es normal Es decir No es que En el fútbol argentino Cada uno tiene su lugar Pero nada El baño Se comparte Allá no Allá es imposible Si vos Salís desnudo Por el vestuario No, no Yo creo que hasta Una multa importante Y voy un cachito más atrás La propuesta Para ir a dirigir Y ese momento con Diego ¿Quién te llama? ¿Te llama el propio Diego? Sí, sí, sí A mí me había llamado antes Diego Pero yo estaba dirigiendo español Entonces no pude Después pasaron 3 o 4 años Me llama para dirigir el Fulleira Y yo ahí estaba sin trabajo Y le dije Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo ¿Te acordás ese llamado? Sí, sí ¿Te acordás como arranca? Sí, yo estaba con mi familia Comiendo Cenando Me suena el teléfono Era él Me dice Luis Quiero que dirijamos juntos Y le dije Sí, Diego Estoy sin laburo Sí, vamos Claro, un placer enorme Y después algo también muy lindo Que yo lo cuento, ¿no? Siempre Cuando ascendemos al Fulleira Nos vamos Y él me llama No sé A los dos meses Y me llama de Bielorrusia Claro Claro, sí Está habido al Dinamo Al Dinamo de Brest Sí Me llama telefónicamente Y me dice Como era Diego, ¿no? Y como es Diego Luis, te llama tu presidente Excelente, me dice Excelente Claro, para que te di un cargo de honorario Y dice Y vos vas a ser mi entrenador Del Dinamo de Brest Yo digo ¿Qué? Por dentro Digo, sí, Diego, vamos Y mirá lo que pasa Nos íbamos un jueves Mi señora Me armaba la valija Toda ropa de invierno Viste Abrigo Digo, bueno, vamos Yo ya había visto los videos Del Dinamo de Brest A ver de qué se trataba Y aparece A ver si era real No, claro En YouTube Poniendo Dinamo de Brest Sí, Dinamo de Brest De Bielorrusia No era De Bielorrusia Bueno Y aparece lo de Dorados Dorados, México Yo ya había jugado En Toluca En León Había dirigido León Entonces me seducía más Le digo Diego El Dorado Dorado Y ahí fue Y nos fuimos para Dorado Donde también hicimos ¿No? Una campaña fantástica Eso es increíble Porque aparte está el documental Sí, sí La serie documental Ahí en Netflix Pero ahí ya Ahí ya es Es el mismo Diego Es otro Diego también Y lo pregunto Con todo respeto Pero digo Por los videos que se viralizaban A veces Diego Quizás más cansado Físicamente Más difícil Su cuerpo No, mirá Yo los Cuando estuvimos en Fusheira Y en Dorados En México Yo a Diego lo vi feliz Que es lo más importante Yo lo vi feliz En un campo de juego Si bien mi relación Siempre fue futbolística Sí ¿No? Obviamente comíamos asado Después de los partidos Hacíamos comida Pero Diego era feliz Y tanto en los Emiratos Como en Dorados Fue a trabajar Mirá que linda foto Estamos viendo Claro Mirá que hermosa Bueno Esa foto que estamos viendo ahí Es el primer entrenamiento De nosotros dos ahí 15.000 20.000 personas Entrenamiento Espectacular Y vos fíjate Él bailando Yo diciendo Uy lo que nos espera acá Aparte el equipo Estaba último Estaba muy mal Último Sí Y eso habrá sido un martes Y el Y el Sábado jugábamos Del equipo venía último Y ¿Sabes cómo salimos? 4 a 1 ganamos Impresionada Sabes la alegría que teníamos Impresionada Ahí ya relajás Ahí relajará un poco Todo Y ahí ya te había perdonado El partido Independiente Y Newells No, nunca Nunca me perdonó Nunca Para aquel que no lo vio Diego Volvía a Newells Juega en la cancha Independiente Gana Independiente Diego tiene una rabona Increíble Y se encuentra con Luis Alberto Islas Que le tapa todo La vamos a ver ahora De hecho, mirá Gracias Manu Bueno, hoy hiciste tu laburo ¿No? ¿Qué pasa? Claro Vos sabés que él Me insulta Me putea ¿Viste? Y yo le digo Le digo Pero yo estoy defendiendo El arco del más grande Le digo ¿Viste? Y me seguía puteando Mucho más fuerte todavía Mirá Aparte mirá lo que hace ¿No? Una rabona ahí Es una rabona hermosa Si eso entraba Pero Y eso quedó para siempre 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 Me puteaba siempre Aparte ganamos 3 a 0 ¿No? 3 a 1 Para mí Sí, hay dos goles Al Faro Moreno Me parece Los tres Los tres de Al Faro Me parece Que ese gol No hubiese implicado nada Pero yo jamás En mi vida Me hubiese dejado De meter un gol Por más que sea de Diego Olvídate Y Diego siempre fue Un cuente de historia Para sus jugadores Para recordarles Momento de su carrera Con el Fuyeira Con esa gente Con esa diferencia Que había Se llegaba igual A mostrar esa pasión Que vos y él Tenían por el fútbol A esos pibes Que quizás hablaban Otro idioma Que no entendían Sí, sí ¿Sabés por qué? Sí, buena pregunta Porque el Fuyeira Nosotros creo que Fueron 27 partidos No perdimos ninguno Ascendimos directamente Es decir El equipo no perdió Ningún partido Entonces los entrenamientos Nuestros Eran entrenamientos Como si estaríamos Trabajando y dirigiendo Acá en Argentina Esa intensidad Con esa pasión Con esa adrenalina Y el jugador Lo empieza a absorber El jugador Empezaba a absorber Todo eso que nosotros Y sobre todo Lo que genera Diego Entonces por eso Me parece que fue Esas enormes Campañas que se hizo Porque el jugador Si bien El idioma O las costumbres Son distintas Te ve Te ve permanentemente Y entendía Quien estaba Ahí sentado Entendía Y sobre todo Que entendía Veía La metodología De trabajo Que se tenía La intensidad Con que se sufría Cómo se vivía Cómo disfrutábamos Los resultados El jugador Te ve El técnico Tiene que convencer Al jugador No le da lo mismo Exactamente Y si el técnico Convence Con actitudes Con metodología El jugador Lo convence Si te da todo Pero ahí no hay algo También desde el técnico Con los jugadores Que a veces pasa O no pasa Que es como Te diría que casi Como una relación De amor O sea A veces pasa o no pasa Haces todo Das todo Y sin embargo No engancha No hay onda Si Yo digo que No es solamente Viste la parte Estrictamente futbolística Es decir Lo técnico Lo táctico Claro que eso Es importantísimo El análisis del rival La metodología de trabajo Pero también El mensaje Del día a día Del entrenador Vos lo tenés que ir convenciendo Si el jugador Empieza a ver Que lo que vos Estás proponiendo Le da resultado Lo potencia Ya está Lo tenés Por eso digo que Para mí los entrenadores Aparte de lo futbolístico Vos le tenés que dar una idea Lo tenés que convencer Si ves que el equipo Se te está cayendo Tiene que ver Un técnico presente Activo Generar competencia Y yo creo que es un poquito Lo que le está pasando Hoy a Independiente ¿No? Un plantel Que no tengo duda Que están tratando De hacerlo mejor Pero me parece Que el día a día Hay que empezar A meter otros conceptos También Preparar el equipo De otra manera Ahí vamos a entrar En instantes Ahí te pasó Y quiero recordar Por si hay alguien Que está en el auto Escuchando solo radio Es Luis Alberto Islas Que está charlando Con nosotros Perdón Hablaba justo De Independiente Y una de las cosas Que a mí me llamó La atención Fue una conferencia De prensa De su técnico En su momento Siento que De la atención